Los Gramercy Reefs, naturales de Gramercy, Manhattan, son la banda más poderosa de toda la ciudad, respetada, temida y siempre considerada para todas las demás pandillas. Tienen una peculiar vestimenta basada en guis de karate naranjas para sus soldados y negras para sus tenientes, a excepción de su líder Cyrus y su segundo Armando Masai, que suelen portar túnicas. En combate son temibles y suelen contar, además de con un entrenamiento muy cualificado, con un gran número de efectivos cada vez que entran en combate. Tanto en el juego como en la película cuentan con un gran protagonismo, pese a no haber un enfrentamiento al menos directo con los Warriors, aparecen desde el principio en ambos casos. La primera vez que les vemos en la película es en la reunión y en el juego, aunque aparecen también en la intro de la reunión, se nos presentan más adelante de forma oficial después de la tercera misión, Payback, donde vemos las primeras aspiraciones de Cyrus por hacerse con la ciudad en un intento de unificar bandas. Esta escena visionaria junto con Masai sería repetida a lo largo de varias misiones principales antes de la reunión, pero donde realmente empieza su protagonismo es en el gran conclave de Cyrus, donde éste pierde la vida y empiezan los acontecimientos de la película, en la misión de Spare Dudes correspondiente al juego. Después de esto, les veríamos varias veces recibiendo informes sobre las demás bandas en sus enfrentamientos contra los Warriors, hasta la misión Friendly Faces, donde un informante anónimo comunica a Masai lo que vio en la reunión, culpando por fin a los Rose del asesinato de Cyrus. Es en las últimas escenas de la película o en el final del juego homónimo donde por fin los Reeves le dan encuentro a los Warriors en Komi, pero esta vez para disculparse de una vez, y eso sí, vengarse de los Rose. En cuanto a personajes importantes, son exactamente los mismos en el juego que en la película, con un lore desarrollado muy a la par que en el filme, aunque añadiendo algo más de información sobre las aspiraciones de Cyrus. En el modo Rumble, Cyrus y Masai son los más duros, aunque con un modo de combate genérico, junto con sus tenientes de Gui de Karate Negro. Donde la banda adquiere más originalidad es irónicamente en su teniente Spaz, con unos combos parecidos a Cleon, salvo con algunas modificaciones, y sus soldados de Gui Naranja con un estilo de arte marcial parecido a Cochise y compartido con los soldados Savage Hands. Trivialidades de los Reeves, son la banda no solo más poderosa de todas, sino la más numerosa también. Al final de los eventos del juego y la película, sus ropajes cambian por un estilo más común en negro. Esto también es compartido en el cómic Jailbreak, en el cual también tienen bastante protagonismo. Y por último, son la única banda jugable en el modo historia además de los Warriors y los Destroyers. Esto es, en los créditos del juego, donde podemos jugar con Masai obsequiando a los Rogues con una merecida paliza, y dándonos a entender de una forma más explícita la suerte que siguió para Luther y sus compañeros. Y hasta aquí la banda más importante del lore de los Warriors. Si os ha gustado ya sabéis. Y sin más, hasta la próxima, viciados.